ay que lo va a hacer, lo va a hacer ah pues no, no viene o si, no se, yo creo que en este ahí, ahí, parece a Mancerry si, lo va a hacer, lo va a hacer en coming with you, Amaru va a hacer el bug este de... ah, si, si, si como se ha hecho tan famoso eso, tío a ver, que me ría oh, parkour como lo haga si, le sale si, cuidado toma como cae, what como cae como un jamón, tú putos cerdos que eso es, coja la, va, mira eso, tío mal, malditos cerdos hostia vale, la, ¿a dónde estaba la última? eh, principio bueno mira, el Jägger conmigo vale el Jägger a un hit literalmente y me la pega, tío, le he pegado y el vale ay, Amaru que pena, no lo he matado ah, si, si, lo he matado bueno, no lo he matado vale, nada, ese es el Jägger ay, la Maru ¿no lo he matado? mira que él lo tiene imaginado tú, eh yo te voy a estar mirando ah, chas, no que putos cerdos tú poniéndose ahí ah, pero esto es fácil de hacer, eh en verdad esto es tirado si de hecho nos podemos haber puesto en el minuto nada más empezar prácticamente pasa que la Maru y el Vax son unos entorros hostia, pues esto es fácil yo me pensaba que era más complicado pues, menuda mierda eso está chetado todo eso lo parcharán literalmente en dos semanas parkour díselo no que chavales tú dice no hace mucho dice no por hace mucho no lo muestras ojalá string ¿cómo? no entendido he hecho no me quita nada vida y no son bugs realmente no son bugs eso es parkour de otra vida nada, bueno pero que nada de hecho si me cuenta todo es normal o sea no me tengo que esperar nada nada ya, pero que eso no tiene que estar en el juego quiero decir eso no se puede hacer ¿sabes? parkour es como por ejemplo el parkour este de las telas lilas sí, sí, sí a ver es que eso tampoco eso tampoco debería escoger y hacer parkour ya, pero es que eso no se puede hacer eso no, no sé no hizo Ubisoft el mapa para que tú te pongas en una zona donde no puedes subir todo el mundo ¿sabes? pero es que Ubisoft no hace parkour por eso no no lo sube ya, pero son los que diseñan el mapa y los dice parkour no sé, tío pero xd en verdad es un meme tío, pues si lo mira, si quieren que eso desaparezca claramente que apongan sí eso para que lo quiten y hasta no se puede hacer ya está punto ya, ya, ya no, si lo voy a hacer en menos de una semana ahora sí, vamos claro claro si eso yo creo que en una semana o dos eso ya está parcheado pero vamos parkour pesado lo malo es que puedo hacer una vez por partida pero bueno sí, ¿por qué? no, porque no van a ir más veces ahí a que voy yo y me hago o no pero si te ve mucho no sí, porque eres aquí una merluza ahí quieto ¿sabes? claro a ver, si eres a las 6 horas ya se sabía todo el mundo eso ¿cómo se ha hecho eso de yo qué sé a ver, tengo uno en verde tengo uno detrás de los males ¿ah, que están aquí otra vez? es verdad que pueden ir aquí otra vez voy para allá literalmente que si te puedes cargar al bandito ahora mismo esta es la ventana pequeña ¿hay alguien más? de momento solo he visto a esa si, si, si si vas ahora mismo te lo cargas espérate que me voy un poco borracho vamos, me lo vamos lo tienes justo debajo de la ventana no, no, no tengo dron ya no, pero, pero, eso pero, eso ¿qué es? guau, estaba es lo malo ¡Claro! ¡Claro! Mira, mira, pero todo el rato, mira, mira ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba mirando el pavo ahí, ¿no? ¡Apuntándolo! ¡Qué buena eléctrica! ¡Uy! ¡Qué pena! Te lo digo, esto la gente se lo sabe prácticamente en el minuto 1 de que sale esto al cual, es así yo creo que es lo mejor porque, por ejemplo, si esto no quieren que se que se den el juego, lo mejor es que se haga viral ¡Claro! Cuanta más gente lo haga, antes lo va a ver ¡Aaah! Pero es que eso es lógico, ¿sabes? Igual que el tema de los glitch ¡Claro! Cuanto más lo haga la gente más se queja la gente y por lo tanto más le va a más bronca le va a dar un visión de sentido y va a tener que bueno, que no fiarlo, vaya voy a quitarlo pero digo, yo nunca he puesto un glitch y nunca he enseñado a hacer un glitch, jamás me parece mal porque encima voy a enseñar a toda mi comunidad a hacerlo pero sí que es cierto que es bueno que mucha gente sepa de esos errores y que de hecho los haga y que se muestre en ese sentido ya sea por recopilaciones, por tal, obviamente no de cómo se hacen pero sí de que existe eso, ¿vale? para que así Ubisoft se dé cuenta por mucho y digan, no, es que eso no va así como tú quieras, pero... yo me cojo... no, a ver, si es lo que tú has dicho el tema de la gente, los influencers en este caso que lo enseñen literalmente para eso para que lo quiten en cuestión de de semana, ¿sabes? además, eh, tuve una discusión hace tiempo con alguien de Ubisoft, me dijo, no, eso realmente no funciona así, digo, vale, eso no funciona así, pero ¿qué hubiera pasado si Coco Nustral en este caso? no hubiera dado a conocer este parkour claro a que nadie tendría ni puta idea de eso a que no intentaría, a que no estarían intentando arreglarlo, ¿por qué? porque no tienen ni idea, ¿vale? porque es así el marco, si eso está de viral, ¿cuánto va a tardar en inerciar eso? muy poco, porque van a ver a todo el mundo haciéndolo está bien, es ridículo es lógico, ¿no? dale, gracias y bienvenido, compañero, grande presa su función a tope que literalmente lo que le renta a Ubisoft es que ese tío está haciendo vídeos de ese estilo casi siempre por qué, por qué hace que, pueden corregir todo prácticamente ni que dé a lo contrario es un normal, te lo voy a seguir claro no sé pero es muy fácil, es bastante fácil es muy fácil ah, pero fíjate, yo por ejemplo no sabía de eso hasta que lo he visto a IT, por ejemplo sabes? muy mal yo he visto en YouTube ya, ¿no? oye, que me vuelve la cabeza ¿Dónde están? en Submarino vale en baño realmente en baño no hay nadie duchas y todo eso vale vale baño en nadie, pero ya cuidado que haya entrado alguno vale sí, se ha ido, lo tienes en el pasillo es... me he tocado nooo, entrale, lo matas bueno, bueno bueno me pensaba que se va a meter pa'l baño tío la mano es el maestro porque no sé dónde está y sabe que... a ver gente, si... si estáis viendo y tal de que... me estoy tocando mucho el tema de las... de que me estoy tocando mucho el tema de las opciones y demás es más que nada porque hoy he formateado el PC y se me ha ido toda la configuración de irresist literalmente, ¿sabes? entonces es por eso realmente, ¿vale? espero que lo entendáis me voy a ir quitando no sé qué botón es este pero... le he dado tres veces ah, no, porque hace mucho que no me traje a Frodo no, porque... no sé está tranquilito de hecho sí, por Instagram lo mostré hace... hace nada y menos quítate... no, no, no es el 5, no es el 5 no, porque el 5 mira, ¿ves? es que en este teclado hay un macro, ¿vale? que de hecho en el LoL no sé exactamente qué es lo que hace pero me pone un montonazo de letras y aquí me hace lo mismo, mira ¿veis? aquí me pasa otro personaje ah, bueno, realmente es como si... este pavo... este pavo se tira holdeando un sitio míralo, tío se tira holdeando un sitio media hora, tío lo ha amado sí, sí, mandenme los otros es exagerado, tú es el New Skill Seiryu o algo así Seiryu Seiryu se llama pero bueno, miradla, bueno vamos dos para uno igual esta la perdemos aún así aún así lo he hecho una rondita en ataque está bastante guay sí, está muy bien yo ya he hecho lo que quería hacer que era ese parkour ahí vay vay, 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 vay panda de macacos, tú La he amao De verdad si no te han dado tus gps, es obvio What? Ah, se me había bugeado Ah, las armas, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero si miras sin nada, tú, la he amao Yo lo intentaba hacer Y me recalaba por la baranda de la escalera Eh, Guazanafi Tienes que, bueno, lo tienes en mi canal, ¿vale? El vídeo de cómo hacerlo es bastante fácil Yo te digo cómo hacerlo exactamente Yo me voy a quedar holdeando aquí Por si baja alguna culebrilla Te lo digo, ¿eh? Obvio Me voy a quedar justo aquí Me voy a poder reforzar aquí Y ya va Sí, a ver, eso me ha pasado muchas veces El tema de que justo aparecen y te desaparecen todos los accesorios del arma No, a mí nunca me había pasado Nunca A mí sí, desde esa temporada Hay más buques Ah, bueno Vienen, vienen, vienen para acá Sí Sí, fíjate Vale, sí, lo he dejado Guarda ¿Ya han matado? What? Ah, que tengo Parkour Parkour ¿Para qué me quedo tú? No, a ver tú Sin prisa ninguna No baje ningún jamón por ahí, tío No, no Es que este mapa va a ser Hasta que quiten eso O hasta que pase un tiempo largo La gente va a faltar Y en rangos bajos Donde la gente no mira vídeos ni nada No tope Esto Vas a hacer esto y te vas a llevar un montón de kills Pues nada, voy a esperar Ahora, ahora ¡Adiós! 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 ¿Dónde es eso? Así yo Muerta, ¿no? Sí Muerta Muerta ¿Qué estás esperando? ¿Dos minutos fuera? Sí, sí, sí La ha mao Buena Mira ese, por favor Que alguien le diga algo a ese Dice ¿Cuándo vas a usar el MP5? La P90 Comparada con el MP5 Es una basura Madre mía, compañero Yo entiendo que no tengas unidad de juego ¿Vale? Yo lo entiendo Pero, pero Te digas esas blasfemias ahí Es que bueno No entiendo Es que hay gente No pasa nada ¿Vale? Hay que querer a todo el mundo Pero igual No pasa nada Te respeto ¿Vale? La P90 La MP5 mejor Melo, ya está No tiene que decir más Otro Otro No, otro no No tiene ni puta idea Y además P90 Optica avanzada Siguiente dolor Y láser ¿Vale? Si no tienes láser Y además Tiene que ser con un camuflaje púrpura ¿Vale? Si no, malvamos No mato ni El MP5 le come los huevos a la P90 Ahí te lo digo Que tonto Bueno, ¿De dónde vamos ahora? Hemos ido abajo Mira, ¿Ves? ¿Habéis visto lo que ha pasado aquí con esto? ¿Qué? ¿Qué? Ya lo sé Mato usted, güey Yo nunca he usado la P90 Pero eso no sube de cobro, amigo No pasa nada ¿Qué chaval, tú? No le gusta vacilar, eh, chaval No le gustan, eh No, en serio Yo creo que nadie en el mundo Bueno, solamente la gente que me ve Usa la P90 Una mierda Sí, bueno, te puede gustar eso A mí me gusta más la MP7 Que la P90 Bueno, a mí me gusta más un Ferrari que un Skoda Pero esto Bueno, me ha dado dos pesos, ¿sabes? ¿Cómo cuál es la diferencia entre la MP5 y la P90? Muy fácil, compañero Mira este SWAT que viene en salud La MP5 es mejor y ya está ¡Uff! 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 ¡Otro! ¡Mírala, por ahí! ¿Tiene un capaño o qué? ¡Que viene! ¡Oh, Dios mío! Me la pega a mí Y no me matará a Libby ¡Ay, sí, la ha matado! ¡Qué pena, tío! Y justo no podía disparar Porque se ha puesto delante ¡La madre que varía, hostia! ¡Por amarilla, bueno! No, no, estaba Estaba en el resfondo todavía, prácticamente ¡Qué pena, tío! Estaba justo delante ¡Eff! ¡Se estaba poniendo, tío! O sea ¿Cómo era? Y se me estaba poniendo inafable Esa palabra no me he escuchado en la vida No tengo que estar peleando, ¿vale? Más que nada Porque, tío Entra en súper lento, tío Realmente Antes Han tardado tanto en Entrar a punto por eso O sea El caramelo con la peruventa Y los tiros de aquí ya Aguanta, amigo ¡Estaba quedado sin cargador! ¡No! ¡Pero! ¡Agachado estaba! ¡No lo he visto! ¡Mira! ¡Joder! ¿Cómo no lo he visto, Melo? ¿Tú lo has visto? Estaba la... ¡Madre de Dios! ¡Qué ciego que estoy! ¡Qué ciego que estoy! ¡Madre mía! ¡Y perderemos! ¡No, no, no, no perdemos! ¡Ahora sí perdemos! ¡No vayas corriendo! ¿Dónde vas? ¿De las dos de Luis, pío, qué? ¿Se me escucha por el juego? ¿Sí, no? ¡No! ¡No, no, se te escucha! ¡Fuck! ¡Madre de Dios! ¡Mira esto! ¡No, pues esto lo has hecho antes! Me parece una partida muy aburrida ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Que está un tiro, tío! ¡Que está un escupinajo, tío! ¡Que literalmente le echa! ¡A un tiro no estaría porque le ha pegado un tiro! ¡Echa un moco! ¡Caramelo le echa un moco y lo mata! ¡Mira! ¡Cincuenta balas, Fargan! ¡Cincuenta balas! ¡Ay! ¡Cuuenta niveles! ¡Por la hatch! ¡Por la hatch! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Bah! Se complica, tú Se complica Este pavo se ha comido todo el bait Mira esto, colgado Menos mal que era otra malísima No, con la P90 se le había ido Se le hubiese ido el recoy la Narnia Literalmente ¿Se va a controlarlo, no? Pero tampoco le he dado un bajo que a un mono, ¿sabes? Pues ya está Pues entonces, ¿cómo le he dado a ese mono? Que se ha comido un bait de un cobre Una P90 silenciada ¡Vamos otra vez! ¡Cuarenta niveles! Tú eso no lo sabes, ¿no? Cada vez que Pablo no ve esas cosas Yo no veo esas cosas Yo no veo YouTube en sí ¡Trenta niveles, Fargan! ¡Trenta niveles! ¡Inefable! Es que no sé ni qué significa inefable Y tú lo dices, ¿no? Puto famo No, sí Inefable Puto famo Cosa que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras Generalmente por tener cualidades excelsas O por ser muy sutil o difuso Sentir un bienestar inefable ¡Buah! Me ha gustado mucho esa palabra Inefable, tío Dices otra vez esas palabras, tío Y te juro que... ¡Buah! ¡Qué asco de palabras, tío! Ya, Pablo No te voy a destruir, ¿vale? Porque lo que siento a mí mismo por ti Es inefable ¡Madre mía! ¡Qué implica, eh! ¡Ay! No se puede distinguir No se puede explicar Siempre inculturar Nunca hay... Ahí está Nunca he inculturado Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú ha incriminado de cadera canela, eh Vale, pues yo me la voy a jugar Voy detrás, voy detrás ¿Esto es de panty? No, solo hemos... Oye, ¿dónde está otra cámara, coño, eh? Oye, sigue cámara en el mapa, tú Mami, me parece que es la primera vez que he jugado esto, ¿sabes? ¡Oh, castro! Está esperando detrás la caja Porque suelen siempre estar por aquí Ah, está más abajo Me han salido por aquí ¿En serio, tío? Sí, viene por aquí, tío Mira, eh... De cabeza De cadera, ¿vale? Tiene que ser de cadera Si no lo mato de cadera No puedo O sea, no se puede Vamos a perder la ronda, Melo Toma ¿Por qué me dices que me cae? Tío, ¿qué falta de respeto? Soy estúpido Ayate la boca Estoy sin verdes por ahí, eh A ver, estoy yo, ¿no? Entra por abajo, bro No, tío, es uno en L Dos Dos Uno en verde En spot Y otro aquí Toma, uno muerto, tú Pa' que luego diga A ver si tú has Trece niveles Y me edifica Dame que los parió Y dame que los parió No, pero no, tío Hostia, el foo de 60 Tú, a tope ¡MACHANTA! ¡FACILITO! ¡FACILITO! No, a ver Te digo la verdad No quería meterme el chude Pero el hecho de que si no Me escuchaba Y luego ya me han entrado Que ha dicho, pues Un placer, capitán Bueno, ya estaría Vaya parkour Que se han comido al principio, eh Sí, sí, sí Hostia Y vaya hostia Me han pegado luego, eh Para hacer lo mismo, eh ¡NICE!